El nuevo modelo de seguridad ciudadana está listo y será presentado por el mandatario de los colombianos. El nuevo modelo de seguridad ciudadana está listo y será presentado por el mandatario de los colombianos a la cúpula de la Policía Nacional. La política de seguridad ciudadana será impulsada y presentada por nuestro señor presidente de la República. Después se harán las valoraciones y los andales irrespectivos el próximo viernes. El documento plantea reforzar la capacidad operativa del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Reunirse y manifestarse público y pacíficamente es un derecho fundamental y para ello el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa adelantarán las siguientes acciones. Con el propósito de garantizar dicho derecho fundamental, la doctrina del ESMAD será objeto de fortalecimiento de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. La nueva política de seguridad tiene como objetivo reducir los índices de hurto, homicidio, microtráfico y extorsión, que son los delitos que más afectan en la actualidad a los ciudadanos. La Dirección de Tránsito y Transporte de manera paulatina iría asignando efectivos de esta dependencia para apoyar la vigilancia. Las funciones de tránsito desarrolladas por la Policía Nacional en los distritos y ciudades capitales serán desmontadas progresivamente y gradualmente para reubicar el servicio de estos uniformados en la modalidad de vigilancia. Así las cosas, la seccional de tránsito en la Policía desaparecería y serían las secretarías de movilidad las encargadas de la seguridad vial. Los entes territoriales deberán planificar la conformación de un nuevo esquema de tránsito. Con el fin de anticiparse a la comisión de delitos como el hurto simple, hurto a celulares y a bicicletas que afectan a la ciudadanía, se desarrolle labores de inteligencia implementados para la interceptación de grupos armados organizados. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia que han estado enfocados a enfrentar a los grupos armados organizados y al delito transnacional deberá dirigir capacidades para anticipar la comisión de delitos que impactan la seguridad ciudadana. Con el fin de reforzar el pie de fuerza y potencializar la incorporación, se harían cambios al salario y condiciones laborales de los uniformados. Establecer reconocimientos a los uniformados después de tres años de permanencia en la vigilancia. Esto requiere una adición presupuestal y ajustes al estatuto de carrera policial de oficiales del nivel ejecutivo y de la base del servicio de policía. El documento señala que para la realización de eventos no se daría apoyo de la policía para garantizar su vigilancia y serían responsables sus organizadores. Además, la Dirección de Protección de la Policía se desprendería de apoyar los esquemas de seguridad. Estos quedarían en manos de la Unidad Nacional de Protección. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.